Si no viste este video, te lo dejo al final y en la caja de información. Bienvenidos al tercer cajón de depuración de maquillaje. Como pueden ver, acá también hay muchas cosas, pero todo está limpio y ordenado. A ver, ¿qué saco primero? Dios santo. Ok, pongamos esto a un lado y vamos a sacar esta caja y a ver qué es para el destino. ¡Ay, señor! Ok, acá tengo este kit de maquillaje de cejas que es espectacular. O sea, si usted está buscando, le gustan las cejas bien marcadas, un producto para cejas bueno, este y el de Dolce Vela tipo gel. Los dos son muy, muy buenos. Ok, en esta cajita de cascabel tengo glitters, no, pigmentos, bueno, algo así. Vean estos polvos. Esto está nuevo, evidentemente tengo que verles el tono. De lo que había sacado de polvos, que pensaba que me iba a quedar con estos, no, porque son muy oscuros. Creo que el mío es el rosado, es que esto tengo que ver bien. Ok, este kit de bronceado de Sammy se va. Este bronzer, no, esto es, sí, bronzer de Covergirl se va. Estos polvos de Raquel. Estos se quedan. Este bronzer de Wedden Wild se queda. Polvos de Ana María. Estos se van. Estos están nuevos. Este bronzer de Piscision Formula se queda. Este de Rimmel London se va. Es un trío. Y este iluminador de Ofra, o como se pronuncia esa marca, se va. Ok, me quedo con esto. Bueno, acá saqué la otra cajita que tenía en ese mismo. Hay cosas que las pusimos ahí, como bóngales y rápido. Wow. ¿Ven? Hay muchas cosas muy locas. Y por mí, me quedaba con todo. Ok. Esta paleta de Wedden Wild se queda. Esta paleta de Jolie de Vogue de 4 Lux en 1 se va. Esta paleta de Sammy se va. Esta paleta de Bisou se va. Esta se queda. Esto se va. Esto de Ana María se va. Esto se va. Esto también se va. Recuerdan que les dije que con lo de Vogue me quedo. Sí o sí. Ok. Estos sextetos. Chiquitos y todo, pero se quedan. Estos se van. Ya los disfruté un tiempo. Esto se queda. Esto se queda. Esta se queda. Amo las sombras de esta marca. Que Helha vive. Qué pigmentación, por Dios. Esto se queda. Esto se queda. Esto se queda. Y le buscamos lugar. Dios santo. Por todo lado tengo... labiales. Ok. En ese mismo cajón estaba esta caja. Y vamos a hacerlo. Este iluminador se queda. Esto de Beauty Creations se queda. Este rubor se va. Este rubor rosado de Sammy se va. Este se queda. Yo muero por los naranjas. Esto se queda. Esto se va. Esta paleta se va. Y esta paleta se queda. Ok. En ese mismo cajón está esta caja de cascabel. Amo las cajas de cascabel. Y miren todo esto. Esto es un arsenal, muchachas. Esto va a ser. Yo creo que la locura. La locura. Porque por mí. No los entrego. Ay Dios santo. Pero la necesidad de salir de muchas cosas. Es. Apremiante. Así que ni modos. Esto se va. La caja ya me quedó chiquita. Ya se llenó todo. Esto se va. Esto se va. Esto también se va. Esto se va. Esto se va. Esto se va. Esto se va. Pero tengo que ver si se va a la basura. Porque ese es a mí. Ya está muy viejito. Esta sombra se queda. Esto se va. Y esto es como una muestra de una base. Esto se va. Esto se va. Esto se va. Esto también se va. Este se va. 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 Esto también se va. Esto se va. Los rubores de boge. Así como que. Muy pocos me gustan. Entonces bueno. Eso se va. Dios santo. Digamos que. Todo esto de aquí para acá. Se va. Y voy a revisar. Ok. Entonces me quedo con esto. Estas sombras de que es el Javier también. Y ya. Lo demás se va. Se van. Chao. Es ok. Entonces el cajón quedo así. La cajita. Donde están la mayoría de iluminadores. Estos dos estuches nuevos que son de brochas. Estos yo ya se los mostré en un video. Esta mandita de brochas. Que era. Tenía varias brochas de dulce velas sueltas. Y ya las metí ahí. Esta bolsita tiene brochas de ojos. Llena. Aquí dejé pues las paletas de boge. Los extetos. Estas paletitas de sombras. Estos labiales que hay que reubicar. Y acá quedaron entonces. Esponjas nuevas. Y acá quedaron glitters. Y todo lo que es sombra como suelta. Se lo voy a dejar así. Y así queda este cajón. Bueno vamos con el último cajón. Que es este. Ese no. Porque ese tiene solamente. ¿Cómo se llama? Secadores. Planchas. Y todo eso. Ok. Acá hay algunas bolsitas. Estas cositas de maquillaje artístico. Puede pegar en el rostro. Esta rueda de nylon. Voy a mirar esto primero. Voy a mirar esto primero. Ok chicas. Y del siguiente cajón. Realmente que ahí no hay maquillaje. Además es como cositas de cuidado. Entonces lo que hice fue sacar estas muestras de... Que tenía bastante en esta bolsita. Y pues todo esto es lo que voy a dejar como tipo depuración. O sea como sacarlo. Y que se quede con todo esto. Que se va a ir de acá. Listo. Y pues con esto ya termino de sacar hasta donde sé. Si encuentro más vamos a ver y grabo el resto. Lo incluyo.